Rey Gómez Rey, Rey Gómez Dímelo a Gocho ¿Qué dice usted? Si esta noche deja el bobo ese y se viene conmigo Se viene conmigo Nena, vamos a ver Que si te preguntan por mí, di que no somos amigos No somos amigos Que por más que lo intente no puede negar Que soy el hombre que quiere llamar Que si ando en la calle la pase a buscar El que juega con fuego se puede quemar Y por más que lo intente no puede olvidar Todos esos momentos empieza a recordar Aunque ella tenga novio se quiere quedar Quiere que prenda a otro y la ponga a volar Tampoco te niego, mami, no te miento Que voy a ponerte la otra en el asiento Tú y yo nos comemos, se da un sentimiento Sexo, casal, amor en el momento Aunque tenga el rol, tú quieres mi tiempo Te encanta como te tocó todo el cuerpo Ella con sus amigas me usa de ejemplo En su casa la como y apaga la rienda ¿Y qué dice usted? Si esta noche deja el bobo ese y se viene conmigo 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 Nena vamos a ver Que si te preguntan por mí Dí que no somos amigos No somos amigos Y qué dice usted Si esta noche deja el bobo ese y se viene conmigo Se viene conmigo Se viene conmigo Nena vamos a ver Que si te preguntan por mí Dí que no somos amigos No somos amigos Capaz que ahora solo somos amigos Pero si te veo sola voy directo por lo mío Los bobos que te tiran pa' mí no son desafío Y esta noche yo te robo, mami, yo soy tu bandido Sé que quieres ser mi bandida Aprovechemos ahora que me quedo en Florida Mami, olvido del orgullo, yo te doy lo que me pida Conmigo sale de noche, con él te quedas dormida Hoy te robaré Y te haré todas las cosas que por texto siempre te escribo Que siempre te escribo Déjale saber A ese bobo que ya no moleste que te vas conmigo Que te vas conmigo Mami, si nos ves Que se jodan y sepan que ahora somos más que amigos Somos más que amigos Somos más que amigos Rik Gómez Rik Gómez Dímelo a Gocho Que dice usted Si esta noche deja el pobo así se viene conmigo Se viene conmigo Dímelo a Gocho Gracias por ver el video.